Gracias, buenas tardes. Hay muchos casos en los que las personas deben moverse del lugar en el que habitan y es necesario garantizar ese derecho para las trabajadoras del Estado y los trabajadores. Poder trasladarse a otras poblaciones sin perder su empleo es facilitar los procedimientos administrativos que les permiten aplicar a vacantes que él o la trabajadora consideren mejores en su desarrollo profesional o en su calidad de vida. Ejemplos específicos y sobresalientes de ello es cuando están de por medio la salud y la familia. El Estado a través de sus dependencias debe garantizar el derecho de traslado pues el empleo debe ser una actividad que garantice el bienestar y no ser una traba o fuente de enfermedades y padecimientos. Otro factor por el que las personas pueden necesitar trasladarse que nos resulta particularmente importante es el relacionado a la reagrupación familiar. Como ya se ha expresado, la movilidad es un proceso natural de desarrollo profesional pero que puede implicar la separación de la familia o el sacrificio profesional y laboral de otros miembros de la misma. Muchas veces el traslado de los miembros de la familia a una población diferente de aquella en la que se encuentra el resto puede implicar que ésta se separe o que otro miembro renuncie a su empleo y es regularmente las mujeres a quienes le sucede esto. Por ello, presento esta iniciativa para no sacrificar el desarrollo profesional de ninguno de los integrantes de la familia y garantizar la unión de la misma. Sin duda, el desarrollo profesional debe estar acompañado de la igualdad de oportunidades para todos, por lo que el crecimiento individual debe darse sin menoscabo de otros de sus integrantes. En este sentido, es importante que el Estado garantice a través de sus dependencias el traslado de sus empleados y empleadas a otras poblaciones cuando exista la posibilidad de reagrupación familiar. La defensa de la familia tiene que ver con una política de Estado. Por eso, en este caso, les estoy proponiendo que hagamos y que tengamos mecanismos para ello. No olvidemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, numeral 3, establece que la familia tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, no de acciones de fe, sino de política pública. Las redes de apoyo, el cariño y la convivencia familiar son alicientes para el buen desempeño laboral y procurarlos es una tarea que el Estado debe asumir como parte de su estructura, pues habla de un Estado democrático y del respeto y fomento a los derechos humanos. Ante este panorama, que el Estado garantice el traslado de sus trabajadoras y trabajadores a otras locaciones para mantener la unión o lograr el reencuentro familiar, es una forma de cumplir con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la que nuestro país es adherente y con lo establecido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando se refiere el derecho a la protección de la unidad familiar. A eso nos referimos cuando hablamos de igualdad de oportunidades, a políticas de igualdad para hombres y mujeres. Muchas gracias. 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 Gracias.